Bastante confuso, la fiscalía no se ha referido a aquello que... Yo estaba en un corte de carretera junto a toda la gente, carabineros y milicos los dejaron pasar y a detrás de una micro y me cambié a mi derecha y yo iba manejando y un milico se da la media vuelta y los dispara, quema ropa. Siendo que iba transitando por la ruta, estuve más de tres horas parado para poder pasar para allá y llegan y los disparan, adentro viene otro compañero que iba conmigo que lo iba trasladando para allá iba una niña dentro de la camioneta y los milicos sin decirle nada los dispararon. ¿Ustedes estaban participando de la carretera? No, no, yo estaba parado porque la carretera estaba parada. Carabinero tenía la carretera en la ruta cortada, después ellos mismos los dieron la pasada, los buses, los vehículos, todo y de un repente yo me cambio a mi pista derecha y el milico se da la media vuelta y los dispara, mi camioneta está allá. ¿Conocían a la persona que estaría fallecida? No, yo no lo conozco. ¿Su nombre, señor? José Huanchuleo. ¿De dónde? ¿De qué comuna? Curanilaue. Imagínense, soy de Curanilaue. Soy mapuche, sí, soy mapuche. Defiendo mi territorio, pero por una lucha digna. No como los señores que están atrás y que se esconden siempre detrás de sus armas. Así es, y ya escuchábamos entonces toda información preliminar. Escuchábamos la declaración recién de una de las personas que resultó detenida en este confuso incidente del que les hablábamos. Es toda información preliminar, es irresponsable afirmar cualquier tipo de declaración, puesto que las autoridades no se han referido a aquello de manera oficial. En este momento acaban de ingresar uno de los heridos y acá a las afueras del hospital doctor Hernán Enrique Saravena también se producen incidentes, ya que Carabineros está tratando de controlar a las fuerzas, a las organizaciones mapuche que han llegado acá a apoyar a estas personas que han llegado heridas. Acá ustedes pueden ver... ¿Sí? ¿Los escucho? Natalia, solo una consulta...